¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estoy aquí otra vez. Ya pasó mi Uber el día de hoy. A lo mejor se les hace conocido, pero... No, y el día de hoy voy a trabajar nuevamente con mi profesor, mi maestro de vida y música, Juanito Pacheco. Es un honor para mí. El día de ayer, él me salvó la vida porque tenía que mandar un suplente al primer evento. Él pudo, pero más en cambio, me hizo el favor de hacerme tres partituras para el evento de la noche y me las entregó al vernos en el evento de ayer, el primero. Y estoy muy agradecido con usted, Juanito, por ese detalle. Para mí también es un placer y un honor compartir con él el escenario y su amistad porque son personas muy especiales, son personas muy humanas. Uno se siente muy cobijado, protegido y acompañado. En fin, una buena sección. A pesar de que no son pocos años, pero tampoco son muchos, hemos compaginado bien, nos hemos entendido bien, tanto en la vida como en el trabajo. Y pues para mí le da mucho gusto, de verdad, compartir con él y sobre todo también compartirlo con todos ustedes. Están deliciosos estos ajitos. Ojalá no le gustaron. Le decía a Juanito que no hay maldad en estos tacos. No están maleados todavía. Luchesco. ¿Quieren? ¿Ya vieron cómo abarrotamos el baile? Hasta pusieron una cerca aquí para calmar la multitud, por si sea loca. Luego el compañero de aquí creo que tiene gripa. Tiene el cuerpo cortado. Jajaja. Jajaja. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más rico que echar taco de esta forma Fíjense como se prepara un taco Tomas la tortilla Y lo que agarre tu mano ¿Qué es el tajón? ¿Has hecho? ¿Propitaín? 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 ¡Papáñolo! ¿Propitaín? ¿Propitaín? El destino nos circa. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? Estuvo chido, ¿no? Estuvo algo pesado para mí porque anduve todo agripado. En todo el año no me enfermé y justo en estos 10 días de trabajo en diciembre fue donde fracasé. De pronto es complicado porque casi todos los eventos en diciembre son al aire libre por la cuestión de las posadas y todos esos eventos, ¿no? Pero bueno, lo disfruté de todas maneras. Pues la finalidad de este videoblog es mostrarles lo que hacen los grupos que no son de renombre, que no son famosos. Ese es el trabajo y la labor que hacen. Una labor muy complicada porque el hacer bailar a la gente en un evento, hacer que se levante y tocar los éxitos del momento, covers y todo ese rollo, pues no es nada fácil. Es también complicado porque luego empiezas a tocar y la gente no baila, no sabes qué le gusta, qué no le gusta. En cada evento es diferente. Es un trabajo con mucha responsabilidad. A lo mismo que cualquier otro grupo de renombre y todo esa onda, ¿no? De pronto para el grupo de renombre, pues ya es un poco más fácil porque ya tiene la audiencia ahí ya con su mirada fija, ya lista para el show, ¿no? Y muchas veces el artista famoso lo que haga, pues la gente le gusta y le causa gracia. Y los grupos que no son de renombre o no son famosos o artistas que no son famosos, pues les cuesta un poco de trabajo porque aventan un chiste y la gente así como de, este que ni lo conocemos, ¿no? Eso por la parte de los grupos, ¿no? Pero también quise mostrarles la parte del músico independiente, los músicos que andamos trabajando, haciendo suplencias con diversos grupos, con diferentes artistas, a donde nos llamen. Es también una labor un poco complicada. ¿Por qué? Porque debes de llegar a cada grupo y adaptarte a su estilo, adaptarte a sus estatutos, sus reglas. Y de pronto hacerlo en uno, dos ensayos máximo, llegas y tienes que sonar, ¿no? Es algo que por lo menos a mí me apasiona y me gusta. Cada hecho de hacer cosas diferentes y ese tipo de rollo, ¿no? Por lo menos yo lo disfruto. Lo mismo que disfruto cuando estoy en algún grupo fijo, ¿no? Pues porque también haces un show y lo vas perfeccionando en cada evento. El hecho de llegar como suplente a un grupo no quiere decir que vas a llegar y ¡ay! como salga, ¿no? No, tienes una responsabilidad fuerte porque tienes que hacer que el grupo suene como si nada pasara, como si tú ya llevaras ahí años. Es una responsabilidad grande y estando con un grupo de renombre o con un grupo no de renombre o con un artista famoso o no famoso, tú tienes que llegar y ser un profesional. Tienes que llegar a tiempo, tienes que llegar limpio, tienes que llegar con el repertorio montado. Para ello es importante solicitarlo al director unos días antes del ensayo o del evento. En este caso, todo es importante. Estar aquí, estar acá o estar acá, tú tienes que manejarte de manera profesional. No importando el foro ni el escenario en donde estés, la música es la música con nombre, sin nombre o medio nombre. Tiene que sonar bien la banda o el grupo. Bueno, pues esa era la finalidad y lo que quería mostrar en este video. En el próximo vlog que ya estoy preparando vamos a hablar de lo que son las famosas guerrillas. También voy a estar haciendo algunos videos en vivo ahí pidiendo su opinión de qué opinan acerca de ese tema. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después, para algo que les tenga ahí preparado que voy a hacer con ayuda de algunos compañeros músicos. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en YouTube y en Instagram. Ahí compartiendo de pronto historias, sobre todo en el Instagram. Cosas que hago en el transcurso de mi día, antes, después de un evento, durante un evento, una grabación. Y de esa forma pues podemos interactuar todos ahí porque también yo veo sus historias y me encanta verlas. Pues estamos ahí en contacto, estamos en línea, cualquier cosita pues ahí estoy a la orden. Saluditos.